El municipio de Chichihualco, considerado la capital del balón de fútbol y que se ubica en la zona centro de Guerrero, mantiene su tradición de elaborar este producto de manera artesanal, por mano de obra de familias de comunidades aledañas y de internos de los cerezos de Chilpancingo y Ayutla. Mario Ramírez Madora, quien dirige la empresa Valmex, comentó que en este municipio existen más de 40 talleres que se dedican a la elaboración de balones y el 10% de la población participa en su proceso. En este año, con motivos del mundial y de los procesos políticos, hubo pedidos de millonarios de balones que no pudimos concretar ni uno porque no existe la capacidad en mano de obra para poder hacer tanto balón. Mario recordó que cuando iniciaron como empresa familiar, Valmex elaboraba de 100 a 200 balones por semana. Actualmente, se tiene una producción de 1.000 a 1.500 a la semana. El consumo de balones Valmex es local y se envía a más de siete estados del país, como Puebla, Morelos, Estado de México y Nuevo León. Este año, Valmex podría hacer su primer envío a Nueva York. En México hicimos un vínculo con una aerolínea de Nueva York, entonces ellos mandaron algunas muestras de piel porque necesitan aproximadamente hacer 2.500 piezas y Valmex fue el que está haciendo las pruebas en la piel para llevar a cabo la elaboración de los balones. Dijo que en los años 60 y 70, los balones de Chichihualco fueron usados en la primera división del fútbol mexicano. Sin embargo, debido a la falta de recursos y a la mercadotecnia, entraron otras empresas con otras marcas que desplazaron al balón artesanal de Chichihualco. Comprometidos precisamente con el pueblo de México para poder seguir haciendo un balón de calidad. Es muy complejo ahorita la situación que vivimos porque hay mucho balón extranjero de una muy mala calidad, un balón muy barato, taiwanés o chino quizás, que viene a desplazar un poquito nuestro producto porque viene a mucho menor precio. Solo decir que el balón de Chichihualco significa garantía de un producto que es de calidad, que es de durabilidad sobre todo y eso tan solo con que se mencione que es de Chichihualco la gente le genera confianza. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.